Como cada 21 de marzo, los mexicanos celebran el inicio de la primavera, a su vez que conmemoran el natalicio del Benemérito de las Américas, Domenito Juárez García, del cual el cronista de la ciudad, Rubén Vasconcelos Beltrán, reconoció que el nacimiento del célebre ciudadano representa una fecha importante y trascendente, no solo para los oaxaqueños, sino para toda la vida del Estado y para todos los mexicanos, donde se realiza una conmemoración institucional. Señaló que el legado del político liberal representa un parteaguas en la historia con la promulgación de las leyes de reforma, debido a que le dio identidad a los mexicanos, así como otros importantes aportes como las leyes del registro civil, entre otras, mismas que resaltó como vigentes aún. El Instituto de Ciencias Artes del Estado, donde estudió don Benito Juárez, y donde fue director y, lógicamente, maestro también de algunas generaciones. A otras, por ejemplo, la cuestión de la secularización de los cementerios, la separación de la Iglesia-Estado, la impartición de justicia, en fin, muchas cosas que hasta ahora siguen siendo vigentes y ejemplos de lo que se pretendía, de lo que se decía, y que se ha venido aplicando con algunas variaciones, si quieren, porque lógicamente las condiciones cambian, pero no dejan de ser los principios fundamentales en el que sustentamos muchas de las acciones actuales, los oaxaqueños y los mexicanos. Indicó que la acción para festejar dicho día es que todos deberíamos de realizar el pensamiento político de don Benito Juárez y profundizar en el análisis, donde el papel de los funcionarios públicos deberá de ser con responsabilidad y consecuente con sus salarios y su conducta social. Recuerdo uno, decía, todo funcionario público debe ajustarse estrictamente a los sueldos, a los salarios que perciben y, lógicamente, llevar una vida en la sociedad consecuente con eso. Y este es un principio que se aplicó entonces y se sigue aplicando y se seguirá aplicando. La otra, por ejemplo, seleccionaba a los funcionarios con base en la experiencia, el conocimiento, la conducta social que hayan llevado, su responsabilidad, su respuesta como padres de familia, para que sean dignos representantes de una sociedad. De tal manera que son principios que se aplicaron entonces y que fueron fundamentados en ese tiempo y, bueno, que sigue siendo vigente. Sin embargo, lamentó que anteriormente venía el presidente de la República y motivaba la inauguración de muchas obras, lo cual ha cambiado en la actualidad, por lo que invitó a no desanimarse y seguir luchando por el bien común. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.